Porque deben venir aquí, a la chacra, los conquistadores. Es una experiencia única para los peregrinos del vino, que se llama. Ay, ¿sonos peregrinos del vino? Sí, claro, ahí. Oye, yo vi que en este lugar también habían como unas expresiones artísticas dentro de la chacra. Si nos dimos unas vueltas por ahí, sacamos unas fotos. Estamos ambiosos, lindos, para poder pasar. Necesito que nos expliques de qué trata la experiencia de la cata en la chacra, el conquistador. Nosotros hacemos un taller al que llamamos Patrimonio Vitivinícola y Degustación de Vinos. Entonces, es una actividad que tiene dos partes. Entonces, hoy día, además de tener, por ejemplo, cepa país, tenemos cepa canela, tenemos la cepa coco de gallo, pero también tenemos, en total, como cooperativa, nueve variedades que no existen en ningún banco genético mundial. ¿A qué me refiero? O sea, tenemos nueve variedades propias. Claro, o sea, podríamos hablar nosotros de la molécula de la calla. ¿Ya? Para efectos de este podcast, vamos a hablar del metanol. ¡Salud! ¡Salud! ¡Chao! ¡Majar! ¡Se vía aquí, vaya bien! Y Quiqueñas, para turistas, curiosos y amantes de la cultura. ¡Suscríbete!